Bueno, sí, respecto al fenómeno del niño, se tiene un ente coordinador en la emergencia, que está dado por la doctora Rosa Hernández, y tenemos prácticamente un expediente para arreglar los techos del hospital y evitar que eso tengamos problemas nosotros en primer lugar. Y en cuanto al servicio que podamos dar, existe prácticamente un organismo formado ya en la emergencia que sería la encargada de coberturar y dar la atención necesaria en caso de que suceda un fenómeno de esta naturaleza. Obviamente tenemos limitaciones, limitaciones de espacio, y cómo podríamos reaccionar frente a un problema masivo. Para un problema masivo, yo creo que ningún hospital en la región está preparado, para un problema no. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo no voy a mentir en ese sentido, ustedes se dan cuenta que los hospitales están llenos, las emergencias están llenas, frente a un problema de esta naturaleza, se tendrá que tomar obviamente las prioridades del caso para atender a quienes corresponda por prioridad, como habitualmente se hace, y se tendrán que hacer algunas medidas, indudablemente, de restricción de atenciones en la hospitalización para dar prioridad a este tipo de pacientes. Gracias. 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 Gracias.